Arroyito Ciudad, reporte de noticias online. Arroyito Ciudad no es obligatorio, es aconsejable y por supuesto la gente de la municipalidad no bien llegamos, nos recibieron como corresponde, pero bueno, para la nota dispusimos a tener una distancia considerable. Ale, ¿cómo hacemos deportes en esta cuarentena? Bueno, es una buena pregunta y creo que todos los representantes de las distintas áreas de lo que es actividad física y salud han adoptado distintas metodologías para tratar de llegar a sus jugadores, a sus alumnos y a todas las personas que estaban realizando actividad física hasta mitad de marzo. Y ahora nos hemos tenido que adecuar a todas las disposiciones a nivel nacional y mundial para poder garantizar esta cuestión del aislamiento social para prevenir todo el tema relacionado a la enfermedad esta que nos está acechando. El polideportivo, nosotros nos hemos tomado un par de semanas antes de empezar con las clases porque teníamos que garantizar el tema de la seguridad de todos los profes que tenemos, que se encuentran trabajando para nuestra institución y ver de qué manera y ver de qué manera íbamos implementar el tema de las clases. Por suerte, contamos con un grupo de trabajo fantástico y desde la parte de comunicación y de prensa hemos trabajado para la creación de un Facebook y un Instagram para poder acercarnos a todas las personas que venían practicando actividad física dentro del poli y también para sumarse y lograr que la gente se siga sumando a las distintas propuestas. Entonces, dentro de la semana, de esta semana que empieza a correr, vamos a tener entre dos y tres clases en vivo diarias a cargo de distintos profes. Entonces, las clases van a ser de ritmo, bioterapia, volei, handball, acondicionamiento físico, taekwondo y de a poco le vamos a ir agregando alguna otra propuesta. Sabemos que los clubes y las distintas instituciones relacionadas a la actividad física no pueden abrir sus puertas, todavía no está permitido, no está habilitado, se han habilitado para distintas áreas, pero la parte de la actividad física todavía sigue estando relegada por una cuestión de que aglomeran muchas personas, cualquier tipo de actividad física. Y aún teniendo todos los elementos de seguridad, todavía no se da la garantía plena de que está todo bien si realizáramos actividad física y eso creo que es una de las cuestiones que todavía a nivel nacional no se han podido resolver y que por ende se traslada a todas las dependencias hasta llegar a lo que es la municipalidad. Y bueno, retomando con todo esto, nosotros vamos a hacer transmisiones en vivo a través de Facebook e Instagram y los profes se van a ir comunicando, los profes estaban ya en contacto con sus alumnos o con los padres, en el caso de los menores, entonces vamos a tener ahí un feedback entre padres y alumnos de las distintas clases. También los profes van a hacer seguimiento de los entrenamientos de sus alumnos y la idea es que se vaya conociendo lo que se venía haciendo en el poli y lo que se iba a hacer. La verdad que este año estábamos muy ilusionados de poder comenzar, habíamos diagramado toda una propuesta de trabajo entre los profes y también lo íbamos a hacer extensivo a los centros vecinales. Hoy nos toca vivir una realidad bastante particular y lo más importante es cuidarnos. Lo decía en una nota tiempo atrás que uno se tiene que cuidar porque la única forma de cuidar y de querer al otro es cuidándose uno mismo y eso lo garantizamos quedándonos en nuestras casas. Sé que por ahí puede ser un poco tedioso, puede llevar a pasar por distintos estados de ánimo, nos pasa en el diario, nada más que bueno, antes podíamos salir, despejarnos. Hoy nos toca hacer todo eso pero dentro de la casa. Y por ahí estas nuevas propuestas que vamos a llevar desde el polideportivo nos van a poder hacer distendernos un poco, vamos a poder reírnos, relajarnos, movernos y por ahí hacer que ese día sea diferente. Y ya uno al hacer actividad física se genera todo un cambio a nivel orgánico que hace que uno se vaya a descansar pero con un cansancio diferente. El hecho de hacer actividad física obviamente te cansa, hace que distintos tejidos de nuestro organismo se vayan rompiendo para generar nuevos tejidos y ese cansancio o esa fatiga de hacer actividad física hace que el otro día uno se levante con una energía diferente. Y bueno, desde ahí le estamos apuntando con los profes del polideportivo a poder estar en contacto con nuestros alumnos y con la gente que se quiera sumar. El Facebook es dirección de deporte arroyito. Ese es el Facebook, igual es el Instagram. Entonces desde esas dos vamos a llevarles distintas propuestas, aceptamos sugerencias, la gente que se quiera comunicar, bienvenida sea, tanto para hacer alguna sugerencia como para decir que les gusta la clase y apoyar a los profes que también están trabajando con una modalidad nueva y por ahí no es tan simple dar clase a nadie y a todos en realidad. Por ahí uno cuando está en su espacio es muy simple dar la clase porque uno ya los conoce a todos, pero acá uno el nivel de exposición es otro y le está dando clases virtuales a mucha gente que se va a aprender en ese momento en los distintos horarios. Así que, bueno, la invitación es para que todo el mundo se acerque, que se haga fans de la página de Facebook y que nos siga en Instagram para que puedan recibir las distintas propuestas que vamos a hacer durante la semana y las vamos a ir renovando semana a semana. La idea es ir rotando para que vayan apareciendo nuevas propuestas. ¿Cómo será la programación de esta semana? Esta semana arranca bien movidita, como te decía, son tres clases diarias más o menos. Hoy arrancamos. A las 2 de la tarde la profesora Alejandra Sampo da su clase de aero localizada. A las 16 tenemos clase con la profe Analia Gómez de ritmos y a las 18 el profe Manuel Navas nos da su primera clase de taekwondo. Así que es bien movidita. Y día a día son, como te decía, dos o tres clases en vivo. La duración de las clases son entre 30 y 40 minutos, más después el seguimiento que haga cada profe. Y día en la semana vamos a estar largando challengers, desafíos para realizar en la casa, ya sea de manera individual y algunos serán de manera grupal, algunos serán desafíos donde tengan que hacer un video, otros serán una foto. Bueno, los profes van a ir largando esos challengers para que vayan desarrollando durante la semana y que después lo vayamos subiendo a las redes para que vean que se han cumplido esos desafíos que pusieron los profes. Muy bien, está la programación para el día de hoy y entonces que la gente siga detenidamente todo lo que es el Facebook, la página en el Facebook, porque ahí se van a ir anoticiando todos los que vienen en la jornada del día martes, miércoles, jueves y viernes. Sí, ya tenemos cargada la placa de todas las actividades, así que, bueno, los esperamos que se sumen. Ya hemos subido los primeros videos, los profes la semana pasada estuvieron trabajando mucho en armar el piloto de lo que iban a ser las clases, bueno, y ya subieron sus primeras clases. Eran clases de 10 minutos, cortitas, para darle inicio a lo que es nuestro programa, que se llama Roballito se mueve, es el nombre que vamos a tener durante todo este tiempo que dure el aislamiento social y preventivo y, bueno, nos pareció un buen nombre para representarnos y para asegurarnos de poder pasar este momento que es complicado de la mejor manera posible. Ale, como siempre, gracias y vos sabés que el medio está entero a disposición. Bueno, gracias Fer por estar y, bueno, les decimos a la gente a través de este medio que nos sigan y que tomen las clases, pueden tomar una, dos o tres, o sea, es a disposición y a gusto. La idea es moverse, los profes van a trabajar muchísimo en ir complejizando los ejercicios de menos a más, cosa de que todo el mundo lo pueda hacer. Gracias. Gracias a ustedes.